Música Si no vamos a recuperar el dinero, que me extraña que lo recuperemos, me extraña que por lo menos que no siga estafando a más personas, porque es que la ilusión, es el dinero, el tiempo, el más rato. Saludos, buenas tardes. La que han escuchado es alumna del CEPER y una de las víctimas de una presunta estafa que la ha dejado a ella y 37 compañeros más sin su viaje a Londres, el que iban a realizar el pasado 22 de abril y por el que han pagado en total casi 28.000 euros. Ha ocurrido en Antequera y todo esto ya ha puesto a disposición de la Policía Nacional. Les daremos ahora todos los detalles de esta presunta estafa que se ha hecho desde una agencia de viajes de Torre del Mar. Destacamos estas otras noticias en titulares y comenzamos. Reunión de la Asociación Hedau con la Diputación para hablar de la futura residencia para adultos en la que se pretende convertir el edificio de La Vega, un proyecto que sería pionero en la provincia. Y después de los datos actualizados del SAS, la Junta ha defendido hoy su gestión para aliviar las listas de espera. Aseguran que hay 5.200 pacientes menos en esas listas. Y se ha presentado en Turismo Andaluz una nueva edición de la Feria del Espárrago de Sierra de Lleguas. Será el 28 de abril con el reparto de más de 2.000 kilos de este producto. Y el Área de Equidad del Ayuntamiento inicia un programa de concienciación sobre corresponsabilidad en la familia. Y en deporte, el Antequera Club de Fútbol sigue fortaleciendo su proyecto deportivo. Alejandro Marcelo es el segundo jugador que ya sabemos seguirá en el Antequera la próxima temporada. Saludos, buenas tardes. 38 alumnos del Centro de Educación Permanente, lo que conocemos como CEPER, se han quedado sin hacer el viaje que tenían planificado a Inglaterra para este 22 de abril por una presunta estafa. En total habían pagado casi 28.000 euros a la dueña de una agencia de Torre del Mar con la que sorprendentemente ya habían viajado. Algo que hizo que no dudaran desde un primer momento sobre lo que realmente ocurría a pesar de las muchas excusas de la presunta estafadora de por qué no habían recibido ni los billetes ni el check-in del hotel. Un día antes del viaje comprobaron que no figuraban en ningún vuelo. Los hechos ya están denunciados. En la Policía Nacional, hoy, una de las alumnas afectadas ha contado en Onda Cero Antequera lo ocurrido. Dudan que puedan recuperar el dinero y, sobre todo, la impotencia de no poder hacer nada y el mal rato que tanto ellos como los profesores tienen desde hace días. El viernes el tequi no está hecho, el sábado tampoco. Y ya esto ya fue ya escamante, ya máximo. Pero claro, es que no lo piensan. La mala voluntad de las personas no lo piensan que llegue hasta tal punto, ¿no? De una estafa de tal magnitud, porque esto es que ha sido muy gordo. Entonces, nuestra profesora, que ha sido la que ha organizado esto, que tiene María Jesús tiene un mal rato y lo está pasando fatal, porque ella se siente responsable, el director del jefe es lo mismo, se siente mal porque es que somos 38 personas y adultas. Y total, que ya por la mañana, pues ella empezó a investigar, ya me imaginó a la aerolínea y vio que notábamos, que nos dio varios nombres, de ella, de varios alumnos, Curanito no está, Miranita tampoco, Zutanita tampoco. Entonces ya vimos que los billetes, o sea, nosotros, ninguno, costábamos en ese vuelo que sí existía. Si no vamos a recuperar el dinero, que me extraña que lo recuperemos, me extraña que por lo menos que no siga estafando a más personas, porque es que es todo, es la ilusión, es el dinero, el tiempo, el más rato, es que es todo, es que es un cúmulo de situaciones muy desagradables. Bueno, y la Guardia Civil ha desmantelado dos fábricas clandestinas de tabaco en Madrid y Córdoba en una operación con 20 detenidos, de los que partes se han detenido aquí en la ciudad, en Antequera. Además, en la operación han podido liberar en el interior de una de las naves a 11 trabajadores de origen búlgaro. La operación ha desarticulado una organización internacional dedicada a la distribución de tabaco de contrabando, así como del blanqueo de los beneficios obtenidos, logrando intervenir cerca de 33 toneladas de hojas de tabaco y 6 millones de cigarrillos falsificados, según han informado desde la Guardia Civil. Entre ese material falsificado, presumiblemente dirigido a su venta en el mercado negro en Portugal y Francia, se encuentran productos de las principales marcas, destacándose por primera vez el uso de cartonaje genérico. Bueno, y les vamos a enseñar ahora una foto que la asociación EDAO ha subido a sus redes sociales. Se ve en ella el encuentro que ha tenido lugar esta semana para hablar de un proyecto que interesa especialmente a los padres y madres de niños con autismo de Antequera y la comarca. Se trata de la futura residencia para adultos en la que se pretende convertir el edificio de La Vega, un proyecto que lidera a la Diputación que pretende convertir el recinto en un espacio pionero en la provincia dedicado a los jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista. Bueno, recordarán que hasta la residencia de La Vega se fueron hace unos días por el parte del Partido Socialista de Antequera, que lleva mociones al Pleno de Antequera, pero también al Pleno de la Diputación para pedir que no se cierre esa residencia de La Vega. El alcalde hoy ha contestado a los socialistas de manera rotunda, asegura que la residencia no se cierra, solo se transforma para un nuevo uso, que es este, que explica el regidor. Desde la Diputación estamos impulsando la transformación de La Vega en una residencia, en una residencia para personas con trastornos del espectro autista. Yo sé que se están recogiendo firmas. Algunos van a tener que dar un paso atrás, porque en esas firmas se exhibe una falsedad. Y yo sé que hay asociaciones de vecinos que lógicamente han firmado por el no cierre de la residencia de La Vega. Es que yo le digo, y grabenlo bien, la residencia de La Vega no se va a cerrar. Me apena bastante que el Partido Socialista busque firmas utilizando a niños con trastorno del espectro autista. Me da mucha pena, porque el Partido Socialista no se puede esconder diciéndonos que no sabe nada, porque ese asunto está ya en la Diputación y se han aprobado fondos para la transformación de esa infraestructura, de esa instalación, como un modelo de residencia que no lo hay en ningún sitio de la provincia de Málaga. Y que vamos a tener la suerte de tenerlo en la comarca de Antequera. Y que muchas familias de Antequera, muchas familias de Antequera, muchas familias de la comarca, de Almargen, de Sierra de Lleguas, como ayer había allí madres, se van a beneficiar y una tranquilidad absoluta para el futuro de su hijo, al igual que en Adipa. Bueno, y después de los datos actualizados del SAS sobre las listas de espera hasta diciembre de 2023, la Junta ha defendido hoy su gestión para aliviar esos datos. Y asegura a la responsable de salud que a día de hoy hay 5.215 pacientes menos en esas listas de espera quirúrgica, fuera de los plazos garantizados con el plan de reducción. Catalina García afirma también que aun teniendo más pacientes dentro del sistema se han realizado más consultas externas y se han reducido los días de demora gracias al plan de garantía. El Gobierno andaluz ha informado este martes de que un total de 5.215 pacientes han salido ya de la lista de espera quirúrgica fuera de los plazos garantizados tras la puesta en marcha el pasado 21 de febrero del plan de garantía sanitaria impulsado para la reducción de las listas de espera en el sistema sanitario público. Así consta en el informe que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha presentado este martes en el Consejo de Gobierno y del que ha dado cuenta en la rueda de prensa posterior. En Andalucía en el año 24 se van a operar más de 320.000 andaluzes y también varían los días de espera. En el diciembre del 23 estábamos en una espera de 150, ahora estamos en una espera de 144 días, con lo cual también hemos reducido esos días. En diciembre de 2023 había en Andalucía en lista de espera quirúrgica 142.057 pacientes pendientes con garantía y 53.014 fuera de los plazos garantizados. A fecha de 21 de abril de 2024 había 143.814 pacientes con garantía y 47.799 fuera de plazo. De este modo la reducción en pacientes en lista de espera quirúrgica fuera de plazos garantizados ha sido de 5.215, lo que supone un 9,84% menos. Bueno y desde este martes CASIAC celebra en la que ya su 30 semanas por la diversidad. Precisamente hemos tenido a la presidenta de esta asociación este martes en kilómetro cero, una asociación que atiende a más de 80 niños y jóvenes de Antequera y la comarca. Ella nos ha contado algunas de las actividades que se harán en estos días en la que todos podemos participar. Cantarero Muñoz es profesora de educación especial, es mamá y a raíz de tener su niña pues escribió un cuentacuentos que es una nana, pero un cuentacuentos y entonces ella pues va dedicado a la autoestima tanto de niños y niñas como de las mamás, los papás, en fin, y lo vamos a hacer como una especie de taller. Yo creo que va a ser muy interesante porque ella es verdad que es una chica muy... además está embarazada otra vez. Bueno. Y es también un libro a beneficio. Ella destina una parte a la Fundación Ales Lequio y a Casillas pues también le va a destinar dos euros de cada venta del libro. Es memorable, ¿no? Todos los años se realiza y sobre todo es porque los jóvenes sean los que ellos demanden o expongan lo que ellos ven en la ciudad, ¿no? Que no seamos de decasear, ¿no? Sino que sean personas normales que se pongan en la situación del otro y que ellos expliquen lo que falta o lo que no está bien o lo que ellos ven bien, ¿no? Porque también hay que poner cosas buenas, no vamos a poner todo lo malo. Y este año participan el Instituto Pedro Espinosa, el Instituto José María Fernández, el Colegio María Inmaculada y el Instituto La Salle Virlecha. O sea, como yo digo, cada año más. Sí, cada año más. Además van con silla de ruedas, van con bastones y ellos mismos son los que se encargan de hacer el recorrido. Ellos lo organizan todo el recorrido y luego lo van a exponer en el ayuntamiento a las 12 de la mañana. El primer año que se presentó, decían, gente, ¿eso qué es? ¿Pero que van a peinar la gente en la calle? Sí, aquello parecía una locura. Y mira, llevamos ya cinco años, se interrumpió durante la pandemia, el año pasado tampoco se pudo hacer por tiempo, pero este año hemos arriesgado y volvemos otra vez el domingo a la Plaza Cachilla. Hay algo muy importante, todo lo recaudado va para la asociación, ¿verdad? Todo, todo. Los peluqueros van gratis. Ellos se cobran un precio módico y lo que se recaude va íntegro para casear. Bueno, y hoy se ha presentado en Turismo Andalú una nueva edición de la Feria del Espárrago de Sierra de Lleguas, que llega el próximo 28 de abril con el reparto de más de 2.000 kilos de este producto que representa esta localidad de la comarca. Además, actividades, conciertos y un mercadillo de productos típicos. Se espera que más de 4.000 personas pasen ese día por el municipio. Porque después de las fiestas patronales, pues son las fiestas más considerables y más importantes que tenemos el municipio. No solamente para potenciar el asesor agrícola, que es del que dependemos casi todos los pueblos, en un 80% en este caso en Sierra de Lleguas, sino que también puedan disfrutar de un día jovial, gastronómico, que pueden visitar la iglesia parroquial que es de 1579, es renacentista, donde habrán guías turísticos también y donde habrá un montón de eventos, como he dicho anteriormente. Con la excusa, efectivamente, de un producto tan importante para la Sierra de Lleguas como el Járrago, se genera una propuesta cultural en el municipio durante un día que merece la pena que todos ustedes visiten y que acompañe a todos los vecinos y vecinas de Sierra de Lleguas, porque es un proyecto que además cuenta con el apoyo y la colaboración de todos los vecinos y vecinos y vecinos de este municipio de nuestra provincia. Y el área de equidad del Ayuntamiento de Antequera inicia un programa de concienciación sobre corresponsabilidad en las familias. Los talleres serán especialmente entre los escolares y se cierra con un teatro este viernes dirigido a todos. Aquí hemos querido, aparte de continuar, como siempre, con las actividades que desarrollamos en el área de equidad. Para nosotros es fundamental la prevención, como sabéis, la creación de la conciencia siempre en este tipo de problemas. Y, bueno, pues para continuar también con nuestros alumnos, que sabéis que es fundamental trabajar con la gente más joven, vamos a empezar con unos talleres de corresponsabilidad que se van a desarrollar los días desde el 23 de abril al 26 de abril. Se van a hacer en la Casa de la Cultura por la mañana, que habrá dos o tres turnos, dependiendo también de la acogida que ha tenido en los colegios, en los centros educativos, que ha sido también maravillosa. Así que, bueno, pues se va a desarrollar por la mañana en la Casa de la Cultura. Y luego el 26 de abril, el viernes, a las seis de la tarde, en el claustro de San Juan de Dios, habrá una representación para el resto de la ciudadanía. Y, bueno, todo preparado para en unos minutos comenzar una nueva edición de Hermanaco, ya con esas actividades, preparando, bueno, el que va a ser el mes del patrón, el mes de mayo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿No es así, Antonio? Buenas tardes. Así es, María. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya el próximo día uno arrancan las novenas en torno al Señor de la Salud y de las Aguas. Y hoy en Hermanaco nos va a visitar el hermano mayor de esta hermandad para contarnos cómo se va a preparar este mes de novenas de cultos en torno al patrón y también el párroco de San Juan, don Tomás Pérez. Antes de que den inicio esas novenas el próximo miércoles, 1 de mayo, este sábado, tendrá lugar la bajada del Señor de la Salud y de las Aguas, una tradición que hay en Antequera con la que la Sagrada Imagen se traslada hasta el altar mayor, donde se podrá visitar durante todo este mes de mayo. Será, como les digo, este sábado, a partir de las siete y media de la tarde ese traslado. Y, bueno, más detalles de cómo se va a desarrollar vamos a conocer hoy en Hermanaco. Una bajada que ya tiene cartel, María, que se descubría este pasado fin de semana. Ha sido el fin de semana de actos previos de la hermandad del Señor de la Salud y de las Aguas. El viernes se presentaba el cartel de la salida profesional, un cartel que tuve el placer de desvelar y que ha sido una obra realizada por el fotógrafo antequerano José Antonio Montenegro y que ya anuncia que el 25 de mayo será la procesión a partir de las siete de la tarde desde la iglesia de San Juan. No ha sido el único cartel que se descubría porque el sábado se daba a conocer el cartel de la bajada, obra de Javier Casero y que era desvelada por el joven Antonio Pascual, quien también pronunciaba que ha sido el primer pregón juvenil de esta hermandad del Señor de la Salud y de las Aguas, que bueno, ahí se ve, ¿no?, que tiene ese futuro devocional también. Bueno, el patrón, ¿eh?, comienzan las actividades del patrón, pero es que además empezamos con las romerías, lo decíamos la semana pasada, comienzan ya en la comarca, pero también aquí es la hospedanía de Antequera. Así es, hoy vamos a ver imágenes de cómo fue esa romería de San Benito, de Campillos este pasado fin de semana y nos preparamos para la siguiente. Será la romería de María Auxiliadora de Carta Ojal el próximo 5 de mayo, van a tener también una semana de cultos, de actos y vamos a conectar con los vecinos de Carta Ojal, con esta asociación, para que nos cuenten, bueno, pues las novedades y cómo se va a desarrollar, pues esta primera de las romerías también de nuestra hospedanía. Bueno, pues con todo eso y mucho más te preparas que en unos minutos comienza el manaco, ¿no? Así es, muchas gracias. Gracias, Antonio, hasta ahora. Bueno, ya lo saben, ahora es nada el manaco, pero antes la información deportiva. Bueno, y les contamos primero que el área de deporte está realizando ya labores de mejora en la piscina municipal de verano antes de su apertura con una inversión aproximada de unos 12.000 euros. Lo explica el concejal responsable, que ha dado todos los detalles acerca de esta actuación. Hay previstas dos mejoras en la piscina. Una es el solarium, porque tiene filtraciones ya de hace bastante tiempo y es una actuación algo mayor que requiere de un proyecto y que queremos hacer una vez que pase el verano. Y la otra, que es la que estamos haciendo actualmente, que es la del césped de la piscina. Desde nuestro punto de vista, bueno, pues presentaba alguna problemática y era que el piso no estaba uniforme, sino, bueno, pues que estaba bastante desnivelado y yo eso lo quería arreglar para mayor comodidad, pues, de los usuarios. Y también porque el tipo de césped que habíamos plantado, pues, sufría muchísimo, sobre todo cuando salían y entraban los niños mojados de lo que es el parque infantil. Y vamos a poner ahora otro tipo de césped, pues, bastante más duro, que entendemos que va a aguantar más, bueno, pues esa cantidad de gente que normalmente, pues, va a disfrutar de la piscina municipal. Y nuestra intención en este año, en principio, también será quedarnos con esa apertura nocturna que hicimos, bueno, pues, por las horas de calor el año pasado y que fue muy bien. Y este año, pues, en principio vamos a empezar desde el mes de julio a abrir los fines de semana por la noche. Así que contaremos con dos turnos, como siempre, pero el viernes y el sábado, pues, tendremos tres turnos. A ver cómo va. Bueno, y el Antequera Club de Fútbol sigue fortaleciendo su proyecto deportivo. Esta temporada perdió a dos jugadores importantes por lesión y la confianza en ellos se mantiene intacta. Primero se hizo oficial con el anuncio de la renovación de Tommy Lanzini y luego le ha tocado el turno a Alejandro Marcelo. Nos lo cuenta Eduardo Villalobo. Se queda. ¿Tú crees que se queda? ¿Otro año más del pamplinozo, eh, Chi? Tenemos que seguir aguantándolo. Pues sí, se queda. Me han hablado muy bien de él. Espero que ni pise oficio. Sí, chavales, me quedo. De esta forma y con este vídeo en el que han colaborado sus compañeros, el Antequera Club de Fútbol ha hecho oficial la renovación de Alejandro Marcelo hasta 2025 por una campaña más. Un jugador capital en los planes de Javier Medina, una pieza clave en la medular. Ese pivote que da criterio al juego y también estabilidad defensiva. Lo ha demostrado en el presente curso en todos los partidos que ha podido disputar hasta que sufrió una lesión de rodilla en la visita a la Unión Deportiva Ibiza, un equipo que va a jugar el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Municipal El Maulí. Y el U-Mantequera continúa con el desarrollo de distintas jornadas de tecnificación dirigidas a jugadores de fútbol sala de la provincia junto a formación de entrenadores. Conocemos dónde las ha llevado a cabo. A LUMantequera le está tocando trabajar duro en todos los ámbitos en esta temporada 2023-2024. El club a nivel institucional ha realizado varios cambios con el nombramiento de José Carlos Rodríguez como nuevo presidente y la constitución de una nueva junta directiva. A nivel deportivo está inmerso en esa lucha por regresar a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Dos jornadas para concluir el campeonato liguero y a continuación afrontar ese play-off donde se pone en juego la segunda plaza en primera división para la próxima temporada. Una ya la tiene adjudicada WANAPIC Sala 10 Zaragoza. Pero este club no se olvida de uno de sus lemas principales, educar en valores. Ya realizó en la ciudad, en Antequera, en el pabellón Fernando Arguelles, una jornada de tecnificación con jugadores de categorías alevín, infantil y cadete y también una formación de entrenadores. Y recientemente ha repetido este mismo formato avalado y con el apoyo de la Diputación de Málaga en el colegio Gamarra. Allí han acudido niños de Gamarra y también de otros puntos de la provincia de Málaga para compartir un entrenamiento con técnicos y jugadores de Luma Antequera y también una formación para esos entrenadores del club de Gamarra. Y el sano Antequera Balomano Torcal ya ha culminado la presente temporada y su papel ha sido muy positivo a pesar de haber caído en la eliminatoria por el ascenso a doble partido con el Club Deportivo Almería. El pasado lunes en el programa de Antequera, Ciudad, dos jugadores y miembros de la directiva hicieron un balance de lo que ha sido esta campaña. Es nuestro segundo año como club. En el primer año conseguimos un ascenso con un pleno de victoria. Este año claro que se nos queda un poco un mal sabor de boca porque creo que el equipo podía competir a nivel en la Final Four a la que nos entramos por poco. Nos faltaron dos goles en nuestro enfrentamiento con Urce y Almería de cuartos de final, que era doble partido. Aquí en Antequera sí que sacamos una victoria con una renta de tres goles pero allí en Almería pues el partido fue duro, fue complicado y nos quedamos a dos goles de conseguir el pase a esta Final Four. Es un escalón intermedio entre el equipo juvenil de los Dólmenes y el división de honor. Es verdad que quizás nos falta un poco, aparte de esa finalidad, pues que los jugadores del equipo juvenil puedan competir con nosotros porque no podían competir con nosotros esta temporada. El año que viene intentaremos arreglarlo para que sí sea así. Pero sí, claro, es el objetivo darle paso a estos chavales que aparte han hecho un temporadón, han estado entre los cuatro primeros de la Liga Territorial Juvenil y tienen muchísima calidad. Entonces pues y un poco pues que vayan saliendo jugadores más veteranos, que no puedan continuar y que vayan entrando y vayan cogiendo niveles. Además yo creo que es que nos van a aportar, nos van a aportar muchísimo. Y es la idea eso, seguir contando con gente de Antequera. Nosotros no vamos a fichar absolutamente nadie de fuera. El club tiene muy clara su idea y es la prioridad. Entonces pues que el balonmano antequerano siga creciendo y que cada vez haya más jugadores con nivel que puedan tener opciones de llegar a dar el salto a división de honor. Las temperaturas suben algunos grados en el termómetro en Antequera y Comarca durante este jueves. Las máximas se situarán en torno a los 24 grados a mediodía, mientras que las mínimas se quedarán en los 10 durante la noche. Para el fin de semana se espera que durante la jornada del sábado puedan llegar algunos ligeros chubascos, sobre todo durante la tarde, lo que hará que el termómetro descienda un poco las temperaturas, llegando a los 6 grados de mínima durante la noche. Bueno y antes de despedirnos, como siempre les recuerdo que en nuestra página web 101tv.es en el apartado de Antequera tienen todas las noticias, pero es que además seguimos toda la actualidad a través de nuestras redes sociales. Y hoy nos despedimos con el Festival de los Califas, uno de los más esperados y más importantes de Andalucía. Por él, por ese escenario van a pasar Pablo López, Melendi, Luis Miguel o incluso Camilo. Con ellos les decimos hasta mañana, les dejamos ahora con Hermanaco. Gracias por estar ahí. 7 de junio Camela 8 de junio Ana Mena 14 de junio Luz Casal 15 de junio Antonio José 22 de junio Manolo García 28 de junio Luis Miguel 30 de junio Camilo 5 de junio Pablo López 14 de septiembre Melendi 21 de septiembre Los Morancos 27 de septiembre Merina Azahara 26 de octubre Freestyle 16 de septiembre 20 de septiembre CC por Antarctica Films Argentina